En el negro azabache de tus blondas cabelleras Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado en realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Dí si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Música Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado en realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Dí si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Dime que sí que me amas 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 Dime que sí que me amas